Mi hermano, Dios ha contemplado tu sufrimiento Él ya sintió tu dolor Él te vio en la madrugada y en la noche fría Cuando tú le pedías, Señor, respóndeme Nunca vi un justo abandonado Un fiel no queda desamparado Dios exalta a quien se envía Puede el lloro durar una noche entera Pero la alegría llega al amanecer del día La noche va a pasar La prueba se termina Luego tú vas a cantar El himno de victoria exaltando a Dios Pare de llorar Es tiempo de victoria Para ser vencedor y lograr bendición Hay que pasar las pruebas Nunca vi un justo abandonado Un fiel no queda desamparado Dios exalta a quien se humilla Puede el lloro durar una noche entera Pero la alegría llega al amanecer del día La noche va a pasar La noche va a pasar La prueba se termina Luego tú vas a cantar El himno de victoria El himno de victoria exaltando a Dios Pare de llorar Es tiempo de victoria Para ser vencedor Para ser vencedor y lograr bendición Hay que pasar las pruebas La noche va a pasar La prueba se termina Luego tú vas a cantar El himno de victoria exaltando a Dios Pare de llorar Es tiempo de victoria Para ser vencedor y lograr bendición Hay que pasar las pruebas Hay que pasar las pruebas Hay que pasar las pruebas